¡Hola chicos! Este es José, tu profesor de español y hoy tenemos para ustedes un español de sobreviviente. Si eres un turista y algo que te ocurre en un país español, esto es lo que quiero decir. Aquí tenemos el verbo robar, para robar, con expresiones como él me robó, o también puedes decir My something was stolen, you know, what I want you to do is to screenshot this and create your own sentences. Guys, use these words, the word that you need, with the expression that you need to create your own sentences. Guys, I really do not want anything bad to happen, but if something does happen, you have survival in Spanish. Besos y abrazos. Gracias. 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 Gracias.